20 animales gigantes capturados en el mar. Desde un calamar gigante hasta un pulpo de proporciones increíbles, estos son 20 animales gigantes capturados en el mar. Número 20. Calamar de la Antártida. Para el año 2007 fue capturado una especie de calamar gigante en aguas antárticas que tanto los científicos como el mundo entero quedaron sorprendidos del tamaño que tenía este enorme animal. El calamar gigante tuvo un peso de 495 kilogramos, unos 150 kilos más que el espécimen descubierto en 2003 y que poseía el récord mundial. Pero ahora debido a esta increíble captura se lleva el récord mundial este nuevo calamar capturado. Al momento de su captura pudieron estimar que el animal medía unos 12 metros, pero al ser llevado al museo Tepa Patton en el agua de Wellington donde se conservaba el cefalópodo gigante congelado, el científico Steve O'Shea examinó y volvió a medir al animal, y declaró que a pesar de ser mayor de lo que habían imaginado, aún así era algo más corto de lo que habían estimado, ya que llegó a medir 10 metros de largo. Además O'Shea comentó que el ejemplar tenía unos ojos tan grandes como los neumáticos de un coche y que su captura no tiene precio para los científicos, ya que se sabe muy poco de esta especie que viven en las profundidades del mar. Número 19. Pez mero de Varsovia. En el año 2020 fue capturado un enorme pez al suroeste de Florida que pesaba unos 158 kilos, ¿puedes creerlo? El enorme pez identificado como mero de Varsovia fue capturado con un anzuelo y una línea a unos 180 metros de profundidad según el Instituto de Investigación de Pesca y Vida Silvestre de la FWC, quien dio a conocer el hallazgo a las pocas horas de la captura. Las fotos que fueron compartidas en la red social de Facebook muestran al pez colgado con un hombre de pie a su lado y se puede apreciar que el animal es casi del mismo tamaño del hombre. Sin embargo, además del sorprendente tamaño del pez, lo más asombroso del animal es su longevidad. Los biólogos del Laboratorio de Edad y Crecimiento de FWRI estimaron que la edad de este pez era de unos 50 años, por lo que esta es la muestra más antigua recolectada en los animales de esta especie. Según los científicos, los mero de Varsovia pueden crecer hasta una longitud de 2.2 metros y un peso de 263 kilos. Número 18. La Reina del Océano. Para el año 2020, un grupo de investigadores sorprendieron al mundo entero con su asombroso descubrimiento. Se trata de un enorme tiburón blanco que medía más de 5 metros y tenía un peso de 1.600 kilos, por lo que fue bautizada como la Reina del Océano, y que además pudieron descubrir que el animal tenía alrededor de unos 50 años. Los científicos de la ONG o Search lograron capturar al escualo en aguas del Atlántico Norte frente a Nueva Escocia en Canadá, y además marcaron el territorio para llevar a cabo el monitoreo de la especie. Esta organización no gubernamental se carga de la recopilación de todo tipo de información oceánica referente a tiburones, delfines, focas y otras especies. Por otra parte, los científicos llamaron al tiburón Nukumi en honor a la figura de una anciana de gran relevancia cultural para los Mikam, un pueblo indígena de lo que ahora se conoce como provincias marítimas de Canadá, incluida Nueva Escocia. Número 17. Enorme pulpo. A principios del mes de enero de 2023, una creadora de contenido canadiense, Brooke Sattar, subió un video en su cuenta de TikTok donde se ve a un pulpo gigante guindado de su red de pesca. ¿Un pulpo gigante? ¿Puedes creerlo? La habitante de Portal Berni salió a pescar camarones junto a su familia cerca de las costas de Vancouver. Allí colocaron unas trampas al llegar al lugar. Cuando regresaron para recogerla se llevaron una tremenda sorpresa, al ver que un pulpo gigante no dejaba que subieran la malla. Luego de subir la trampa, todos vieron que un gigantesco pulpo color naranja estaba colgado. El pulpo tenía sus tentáculos enredados en la trampa y se dejaba caer de los lados y la parte superior. El increíble momento fue captado en video y subido a las redes sociales por Sattar. Número 16. Tortuga. Para el año 2020, en el condado de Fairfax, Estados Unidos, una enorme tortuga caimán causó mucha impresión por su colosal tamaño. Según comentó la policía local de Fairfax, su división de control de animales recibió una llamada sobre la presencia de una tortuga muy grande aterrando a las personas que pasaban por el lugar, así que se dirigieron hasta la zona para saber qué estaba ocurriendo. Para su sorpresa se encontraron con esta enorme tortuga, cuyo aspecto parece emparentarla con los dinosaurios. Sin embargo, no era así, se trataba de una tortuga caimán. Los especialistas comentaron que se trataba de un ejemplar adolescente, pero anormalmente grande, y que Lord Fairfax, nombre que le pusieron, será más grande que el promedio después de unos años. Número 15. Tiburón maco. Para el año 2012, fue capturado un enorme monstruoso tiburón y llevado a Marina del Rey, Los Ángeles, para poder ser pesado y saber con exactitud el peso del escualo. Un grupo de hombres se encontraba pescando cuando por equivocación el enorme escualo quedó atrapado. Tras ver el enorme tamaño del tiburón, los hombres decidieron capturarlo para saber el peso del animal. Pero no fue nada fácil su captura, ya que durante la lucha de los pescadores y el animal en el mar, se rompió un equipo en el barco. Después de varios intentos de subir al animal al barco, decidieron remolcarlo de vuelta al puerto deportivo, ya que era demasiado pesado. Al llegar al puerto, se necesitaron 8 hombres para sacar al enorme tiburón de 900 libras. Pero eso no fue todo, intentaron pesar al animal en una balanza digital que pesa hasta 750 libras, así que llegó hasta el máximo cuando todavía estaba fuera la mitad del tiburón. De este modo tuvieron que traer otra balanza para poder verificar su peso. Después de que el animal fue visto por especialistas, se descubrió que se trataba de un tiburón marrajo o también conocido como mako. Número 14. Calamar de 4 metros. Aunque los calamares gigantes son muy raros, se pueden encontrar en todo el mundo, desde Japón hasta el Golfo de México. La mayoría de las veces parecen surgir en aguas de Nueva Zelanda, pero estos animales habitan en lo más profundo del mar, por lo que no se ha podido conocer mucho de su hábitat. En el año 2020, un grupo de investigadores se encontraban en una expedición para examinar el Oki, el pez comercial más valioso de Nueva Zelanda, en Chantan Rice, un área del fondo del océano al este de Nueva Zelanda que forma parte del continente perdido de Sirlandia, cuando de pronto se encontraron con algo más valioso que el pez. Resulta que los científicos estaban levantando su red de arrastres desde una profundidad de 442 metros, cuando se sorprendieron al ver tentáculos entre sus capturas. Se trataba de un calamar de 4 metros de largo y 110 kilos de peso, con 8 brazos y 2 tentáculos largos con puntas afiladas. Dos veces más largas que el resto del calamar y dos ojos gigantes. Número 13. Pez Remo. Para el año 2022 fue capturado un llamativo pez en las costas de Árica, Chile, un espécimen de 6 metros de largo raramente visto en estas aguas. De acuerdo con el Instituto de Fomento Pesquero, el animal se llama pez remo y pertenece al género Regalecus, unas clases de peces óseos de gran tamaño. Un investigador del IFOP, Gonzalo Muñoz, explicó que no posee escamas, sino una piel viscosa de tonalidad plateada con aletas en forma de remo que le han dado el nombre entre los pescadores. El animal es tan extraño que sorprendió a todo el mundo al igual que preocupó a bastantes personas. ¿La causa? Bueno, de acuerdo con la cultura japonesa y otras creencias, el pez remo es considerado un mensajero del palacio del dios del mar, y su aparición en la costa de algún país del pacífico es considerado el anuncio de un próximo sismo o que algo muy malo ocurrirá pronto. Esto es lo que cuenta la leyenda asiática por ser asociado a una serpiente mitológica que vive en las profundidades de las aguas que rodean la isla de Japón, y su aparición estaba asociada a malos augurios. Número 12 Mero Gigante Para el año 2021, la captura de un enorme pez ha sorprendido a muchas personas después de que un hombre subió en su red social de Facebook una imagen de la magnitud del tamaño del animal. Se trata de un enorme pez mero que fue capturado en Brasilito de Santa Guanacaste por un grupo de hombres que se encontraba pescando. El enorme pez llegó a pesar 200 kilos y medía alrededor de un metro, ¿puedes creerlo? El hombre al ver la magnitud de lo que había pescado decidió sacarle una foto y rápidamente difundirlo en las redes sociales para que el mundo entero viera el impactante tamaño del pez que se encuentra en el mar. Se trata de un Epinepenus lanceolatus, o mejor conocido como mero gigante. Es el pez óseo más grande entre los que habitan en los arrecifes. Este es un pez de cuerpo robusto que mide entre 70 y 90 centímetros de promedio, pero puede llegar a alcanzar los 1.5 metros. Y en cuanto al peso, son unos 60 kilogramos y pueden llegar a un máximo de 70 kilos. 11. Pez Luna Para el año 2022, un pez luna gigante fue descubierto en el archipiélago de las Azores, Portugal, y se cree que es el pez óseo más pesado del mundo hasta ahora encontrado con unas impactantes 3 toneladas. Sí, tal como oyes, si bien ya se sabía de la existencia de este pez y de sus impresionantes medidas y peso, lo cierto es que los científicos se asombraron con las 3 toneladas de su peso. El pez fue arrastrado hasta la orilla donde fue pesado y medido y se le tomaron muestras de tejido para realizar pruebas de ADN por investigadores de la Asociación Naturalista del Atlántico y de la Universidad de las Azores para obtener datos biométricos y morfológicos. El pez luna se pesó con un dinamómetro de báscula de grúa, un dispositivo diseñado para pesar las cargas que normalmente se izan con una grúa, después de elevarlo por encima del suelo con montacargas. Al estudiarlo correctamente se dieron cuenta que este ejemplar pesaba 400 kilogramos más que el anterior récord mundial de pez óseo más pesado, una hembra de pez luna de 2.300 kilogramos capturada frente a Kamogawa, Japón en 1996. El ejemplar encontrado en Portugal medía 3.25 metros de largo y tenía una altura de 3.59 metros. Su anchura máxima medida alrededor de su centro fue de 86 centímetros según los investigadores. Impactante, ¿no es así? Número 10. Tiburón peregrino. En el año 2015, un inusual tiburón peregrino de 6.3 metros de largo fue atrapado accidentalmente por un barco cerca de Portland al sudoeste de Australia. La última vez que capturaron a uno de estos tiburones fue en la década de 1930 en los lagos de Entrance en el estado de Victoria. El Museo Victoria informó que hasta ese entonces esa era la tercera vez que uno de los tiburones es visto en la región en más de 160 años. ¿Puedes creerlo? El tiburón peregrino es la segunda especie más grande de pez detrás del tiburón ballena y recibe su nombre por su naturaleza gentil, movimientos lentos y preferencia por las aguas cálidas. Los adultos pueden llegar a medir hasta 12 metros y lo más impresionante de todo es que pueden llegar a pesar hasta 2 toneladas. ¿Puedes creerlo? Número 9. Enorme pez naranja. ¿Te imaginas estar nadando y conseguirte un pez de esta magnitud? En marzo de 2015, un pescador capturó un enorme pez en Boca Chica, provincia de Chiriquí. El hombre se encontraba pescando como acostumbraba a hacer cuando de pronto sintió que algo enorme jaló su caña de pescar. Jamás se imaginó que sería un enorme pez de esa magnitud. El pescador estaba acostumbrado a visitar esa zona para pescar y siempre encontraba peces de tamaño considerable, pero jamás había capturado a un pez de ese gran tamaño. Al momento de la captura, todos los turistas que se encontraban en el lugar se acercaron rápidamente para ver lo que el pescador había atrapado, dejándolos completamente impactados. Pero al poco tiempo de la captura del enorme pez naranja fue liberado posteriormente a su hábitat natural. Por lo general, estos animales se encuentran en zonas muy profundas del océano, por lo que no es muy común avistarlos. Número 8. Mantarraya colosal. Para el año 2015, un grupo de pescadores de la localidad peruana de Tumbe se encontraba faenando cerca de la frontera con Ecuador cuando todos se quedaron impactados al descubrir un gigante animal que se había quedado atrapado en su red de pesca. Se trataba de una mantarraya colosal, una especie marina amenazada sumamente grande y con más de 1000 kilos de peso. Sí, tal como oyes, resulta que el grupo de pescadores se quedaron realmente atónitos con semejante descubrimiento. Es así que tras la sorpresa inicial decidieron llevarlo hasta la costa, sin embargo no contaron que esta alocada decisión le tomaría 7 horas de travesía en las que el gigante de espécimen casi les hacen naufragar. Finalmente, el barco y la enorme mantarraya llegaron a la playa y los científicos comenzaron a estudiar a este impactante ejemplar para luego liberarla nuevamente en su hábitat natural. Increíble, ¿no lo crees? Número 7. Tiburón ballena. Para el año 2019, la captura de un enorme pez en la playa de la Herradura, la provincia de las Tunas, causó una gran impresión tanto en las redes sociales por aparecer en un video como en la comunidad científica, quienes se sorprendieron del gran animal. El enorme pez fue encontrado al oriente de Cuba donde varios usuarios grabaron el momento con sus teléfonos celulares. La usuaria Norma Reyes fue quien colgó el video en la red social y escribió que se trataba de un tiburón de 2 toneladas y que fue atrapada en la playa La Herradura. En realidad se trataba de un tiburón ballena y de acuerdo con National Geographic, este tipo de escualo es el pez más grande del mar, el cual tiene un promedio de crecimiento de 10 metros. Sin embargo, se han encontrado ejemplares más grandes como aquel individuo encontrado en Cuba, el cual tenía una asombrosa medida de 15 metros, ¿puedes creerlo? Al parecer el enorme pez quedó atrapado en redes de contención de la playa, por lo que los turistas decidieron llevar al animal a la orilla de la playa. Número 6. Pez Remo Volviendo al pez remo del mal augurio, en julio de 2022, en las cercanías de las costas de Aconcito, Santa Elena, fue capturado un impactante pez remo. El responsable de la pesca fue el profesional Cristian Muñoz, quien afirmó haber conseguido una de las pescas más fascinantes y raras de todas, pues jamás había visto un pez remo con sus ojos y se sintió afortunado y de buena suerte por ser él quien capturó a uno de estos animales. Según los informes, el pez capturado medía más de 2 metros de largo, y al intentar ser vendido, Muñoz se quedó asombrado cuando le comentaron que no tenía valor en la pesca comercial. Sí, tal como oyes, resulta que al ser un pez de difícil pesca, nadie se ha encargado de calcular su precio. Número 5. Calamar de Japón En el año 2022, un ejemplar de calamar gigante fue capturado en las costas de Japón, siendo la primera vez que se atrapa uno de estos especímenes con vida. El animal, de 4 metros de largo, apareció varado en la costa de Ugu en Obama, prefectura de Fukui. El calamar fue encontrado vivo y descrito como un avistamiento impactantemente raro, pues nunca se había logrado contacto con esta especie directamente en la costa. Incluso los científicos corrieron para observar esta inusual captura. Biólogos informaron a la agencia AFP que el calamar gigante que llegó a las costas niponas en realidad es un ejemplar pequeño, pues apenas alcanza los 80 kilos de peso. Los expertos opinan que el molusco estaba desorientado y que perdió dirección llegando a la superficie, ya que estos animales habitan en aguas profundas. Vaya descubrimiento, ¿no es así? Lo más loco de todo es que se estima que hay ejemplares de hasta 15 metros de largo. Aterrador, ¿no lo crees? Número 4. Pez Luna Como ya lo hemos dicho, el pez luna es un colosal pez óseo con un peso impactante. Bueno, otro fue capturado en el 2021, y los expertos afirmaron que se trataba de una de las capturas más colosales del mundo. Se trató de un gigantesco pez luna de tonalidad oscura que quedó apresado en las redes de unos pescadores que quedaron perplejos al ver un ejemplar de semejantes dimensiones. El pez luna dejó alucinados a los biólogos también, y si bien fue devuelto el medio marino, no sin antes extraer una muestra de ADN y de realizar las mediciones pertinentes, se trataba de un ejemplar de casi 3 metros de boca a cola, y de ancho medía alrededor de 3.20 metros, mientras que el pesaje fue imposible ya que la báscula tenía un límite de una tonelada, y claramente aquel pez pesaba mucho más. Increíble, ¿verdad? Número 3. Pez mero gigante. Una enorme criatura se dio a conocer en un video viral que ha aterrorizado a miles de internautas en las redes sociales. El clip revela el momento exacto en el que un grupo de pescadores logró atrapar entre sus redes un enorme pez que pesaba más de 200 kilogramos. Se trataba de un enorme mero. La pesca se dio en 2015 en la isla Aguja ubicada en Santa Marta, y para sacarlo tuvieron que hacerlo entre muchos hombres en un lapso de 7 horas. ¿Puedes creerlo? Sin lugar a dudas, un enorme animal. Número 2. Pulpo gigante. Para el año 2021, los usuarios de TikTok quedaron perplejos al ver un video en el que un pescador capturaba un pulpo de extraordinarias proporciones. Se trataba de un ejemplar de 50 kilogramos. Lo más impactante de todo es que no se trata del ejemplar más grande hasta ahora capturado, y si bien era impactantemente grande, el récord lo tiene un ejemplar de 272 kilos y que contaba con brazos de hasta 9 metros de largo. Un verdadero monstruo, ¿no es así? Número 1. Tiburón blanco. En el 2021, un gran tiburón blanco fue capturado por un barco de pesca especializado en Florida. El video fue capturado por los pescadores, y dejó a todos sorprendidos con las impactantes dimensiones del animal, el cual medía más de 5 metros de largo y pesaba unas 2.5 toneladas. ¿Puedes creerlo? Y según algunas afirmaciones, se trata del tiburón más pesado hasta ahora encontrado. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!